¡Hola chicos, chicas! Bueno, gran sorpresa, hoy estoy con mi amiga, entrenadora primero, amiga, entrenadora... ¿Entrenadora ya no? Pero bueno, pero queda muy bien, super bien decir, porque la hace muy tiempo. ¡Un Super Friday! ¡De Retour! Y bueno, esta semana... De Retour a la RUN. La RUN es el momento en el que estamos. Vale, hoy estamos viendo una carrerita y venimos a animar a los colegas, pero esta semana hemos tenido una semana muy rápida, sobre todo porque... ¡Buah! ¡Qué deportazo! ¡Es un deportazo el Trail RUN y el Corro Montañico! Porque ha salido ya la lista de seleccionados para cargar a todo el mundo de Peñagorosa con un poquito de... ¡Interesante! ¡Ha estado interesante! ¿No? Y bueno, nosotros no vamos a hablar de los que no están, vamos a hablar de los que están. Afortunadamente, afortunadamente, en la selección lo que pasa es que se ha quedado fuera gente que en cualquier otro país sería internacional, pero esto es como gente, una fábrica de corredores, entonces mucha gente muy buena se queda fuera. Bueno, de los nuestros, los que se han quedado dentro, de los elegidos, selección masculina, unos cuantos con la plaza ya fija y finalmente la elección chunga ha sido elegida a dos más y ha sido Efren y Pablo Villalobos. La reserva petróleca. Corre lo que pasa que puntúa ni un individual, puntúa como equipo. Me lo he empollado, me lo he empollado. Tenía este artículo leído. Vale, realmente estos dos son los que han elegido, por eso no es que tienen la mayor movida, porque como peguen un petrazo, como puede pasar ahí, que a todos nos ha pasado, seguro que dirán haber llevado no sé quién. No, hay que apoyar. Vale, pero yo he visto y estoy leyendo con todos los que están, el Salberto y todos esos, a mí me parece más potente el equipo de las chicas. ¿Qué me dice Joshua Freyler del equipo de las chicas? Hombre, del equipo de las chicas sí, tienen un nivel de calidad muy bueno. Tampoco sabemos cómo se van a encontrar en el que será más o menos para abajo en la primera carrera de 80 y más, pero sí, no. Estoy jugando con las favoritas que también pudieran ser las francesas y el equipo de las chicas. Sí, las francesas. Vamos a hablar de los rivales. Los rivales, Francia, Francia que ha ganado ha ganado, ha ganado bien. Ha ganado todas y además bien, incluso, ha ganado cuando incluso cuando está un sube, es increíble. Ha ganado todas. Que está muy bien, pero han ganado... Una selección bastante veterana, chico. Mucho más veterana que la nuestra. Ya, eso es, pero es que el de las otras es un pote, que no es para chavales, ojo, ojo. Los viejos son los que estamos ahí, pero yo creo que Francia ganó, sobre todo voy a hablar en categoría masculina, porque fue el mejor equipo, ¿no? Porque fue mejores corredores. ¿Tú cómo lo ves? ¿O quieres que también el nivel individualmente también eran mejores? Bueno, si casan, siempre han ganado las francesas también a nivel individual, ¿no? Sí, pero chicos, no. Sí, yo creo que también han ganado las francesas, ¿verdad? No. No, bueno, ganaron las francesas. Pero vamos a ver, luego también se hablaba de los Yankees. Espectáculo, Showtime, yo con Zacarías que iré a la cabeza, me gusta, a mí me gusta muy bien el estilo Yankee, otros no, a mí eso del show me gusta. Pero eso son una sorpresa, una incógnita. Lo mismo, pegan 27 petalazos, salen los 5 Yankees y las americanas primeros y luego mueren, o no. Y luego también hablaban de Gran Bretaña, ¿eh? Cuando está Claes Gallagher, que ya vimos que en la CCC no murió. Ya, pero... Y... y Ojo también, Peña Gorosa. Sí, pero... Pero bueno, a nivel individual, a nivel tipo yo creo que... Ahí, ahí, ahí. Claro, porque yo también, yo pienso que corredores y corredoras, pues... Un saludo a Chile, Chile, Manuel Acuña que estará aquí. ¿Veis amigos? Pero luego está el Campeonato de la Verequipos. Y por equipos, realmente, vamos a utilizar esa ley... Yo estudié Geología. Y que sepas que la presión transforma el carbón en diamante. Vamos a presionar a los nuestros. ¿Por qué? Si me hiciste... ¿También he estudiado Geología? ¿No he estudiado en la Universidad? Sí, que estuve dos años en la uni. Lo que pasa es que no aprobaba. Pero sí, estuve dos años en la uni. Sí, sí. Y esa es la única elección con la que me quedé. Pues yo creo que sí. Que... Yo creo que van a luchar por el Podium. Y... Por siempre los españoles. Y yo espero que los digan. Y bueno, nada chicos. Y desearles mucha suerte. ¿Me subes? Les deseamos suerte, ¿no? Ay, suerte. Venga, suerte ahora a todos. Venga, fuerza y valor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!